A final de año está previsto que se firme el acuerdo de financiación de la Universidad de Zaragoza, 1.082 millones de euros para el periodo 2022-2026, que dibujarán una universidad más sostenible y con mayor capacidad investigadora. Más dinero para investigar. Por primera vez las cuentas de la universidad doblarán la partida para institutos de investigación. Será también una universidad más sostenible. Hasta 2026 se destinarán 5 millones a políticas verdes y sociales. Para mejorar las infraestructuras, un total de 60 millones 12 anuales. Y como punto de partida del acuerdo, en 2022 el Ejecutivo asumirá el 96% de los gastos corrientes de la institución, hasta alcanzar progresivamente el 100%. No tenía sentido que la educación superior tuviera que jugar de otra manera, porque es educación, forma parte del sistema educativo, por lo tanto la verdad que es un logro llegar al 100% de financiación al final de este periodo y además habernos puesto hitos anuales. Y aunque de momento no se contempla aumentar la plantilla, sí rejuvenecerla y dar estabilidad. Tanto la universidad como la consejería esperan firmar el acuerdo antes de final de año.